hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo recomendándoles qué hacer con su top top de 115 que les a todos prácticamente a todos nos regalaron hoy como eres de los despistados que no saben mira vamos a fichajes misteriosos reclama esta estos circulitos te van a dar a peter 6 313 que es un gran porterazo no me crees tengo una review de él ahí te lo te lo dejo en el canal y también te lo dejo en en la descripción del vídeo y nos regalaba bueno aquí ya no aparece pero aquí nos regalaban un utox 115 a mí mira ya lo tengo en mi equipo de titular me regalaron a erling halen grl de 115 pero te pudieron dar a tíos y men a mbappé a messi musea la cual más cual más ayuda a medes y bueno cualquiera de estos 115 utox te pidieron pero mira hay que ser sinceros fíjate bien vamos a la venta fundadores y dice que tienes 25 días para que termine esta temporada así que ese ese regalito no mira si no ha reclamado aquí 200 puntos de reclutamiento te invito a que lo reclames e claro que sí en 25 días ese 115 lo vas a perder igual pues tú te lo igual si por ejemplo vi varios chavales que le salió messi igual si tú quieres tener a messi adelante pero yo te invito a que antes de que termine la temporada claro también hay que conservar un buen grl mañana haré un vídeo sobre el sobre lo del grl que hay que tener un grl alto para tener mayores recompensas en el siguiente temporada pero mira yo por ejemplo que voy a hacer ahorita jala no lo voy a cambiar tal vez más adelante pero voy a cambiar a este rival do que también es 115 entonces si tú ya tienes si a ti no te sirve el utox que te salió está en esta recompensa de fichajes misteriosos para que lo puedes ocupar sacarle provecho mira ahorita te digo antes de proseguir quiero saludar a todos los chavales que día con día vídeo tras vídeo dejan su poderoso me gusta y su comentario gracias por su apoyo ya saben que única y exclusivamente ustedes el canal va creciendo saludos hasta guatemala honduras el salvador nicaragua panamá república dominicana eeuu todos los estados de aquí de méxico chile colombia uruguay paraguay miguel miguel que feo una tremenda efe se nos está yendo la señal del fifa mobile pero bueno estos chavales te decía uruguay paraguay chile bolivia colombia perú venezuela ecuador españa etcétera etcétera saludos a todos ustedes chavales claro que sí y bueno mire ya y ustedes vieron un bug una falla en este vídeo porque se puso en negro pues a media del vídeo bueno chavales para no alargarnos tanto con este vídeo que entonces que que podemos hacer con ese jugador que no salió que nos regalaron que a muchos nos va a servir a mí por ejemplo mes me sirve temporalmente sí de acuerdo pero igual lo voy a intercambiar pero si tú tienes un buen equipo o tú te preocupas más ya no quieres tener un grl tan alto que puedes hacer mira vamos a intercambio y fíjate aquí en puntos de club en punto de club 50 ahí lo puedes intercambiar fíjate bien tengo a griezmann tengo a teo hernández tengo a jala el que me acaba de salir a enzo fernández pero enzo no lo voy a cambiar porque porque me esto es un pionero y me va a servir para la siguiente temporada pero tengo roberto carlos a lampar y a rivaldo seguramente antes de que termine la temporada yo estaré intercambiando a rivaldo a lampar y a griezmann bueno de los ellos creo que unos cuatro y dejaré unos dos para que no no se baje tanto de grl mi equipo pero si estaré intercambiando estos jugadores así que bueno si tú tienes un buen grl si este jugador tots que nos dieron hoy no aumenta ni disminuye o no te sirve para nada tu tots y obviamente sabemos que no se puede vender que son intransferibles pues mira al el intercambio aquí por 50 puntos de club y atención mira vamos a la cam acá si de casualidad fuiste de la fort afortunados que salió un utox transferible aquí lo puedes cambiar mira yo tengo la cara de grl 115 y me dan me dan 100 puntos el doble así que a ti te salió un utox y por lo vas a querer vender pero ahorita va a estar lleno el mercado y ahorita lo más recomendable sería en estos puntos club que tú vas a decir para qué sirven estos puntos club pues mira aquí pues este es intercambio exclusivo que nada más lo vas a poder hacer una vez hace rato subir un short por si lo quieres ver por 1500 puntos de club vas a hacer un intercambio que te va a garantizar un jugador fundador perdón pionero estos jugadores que están viendo tú los vas a poder transferir a la siguiente temporada obviamente con un grl más bajo por ejemplo se jalan puede ser un 92 un 90 este diogo gota puede ser un 85 88 este frimpón un 87 así que mira ya te dije las opciones que puedes hacer con ese galán o con ese messi o con ese mbappé o shimen con esos jugadores que te salieron utox intransferible o tal vez te pusieron algún intransferible igual lo puedes vender ya viste pero no creo que lo pueda no creo que lo quieras vender más bien ahí yo te digo yo lo voy a hacer pero más adelante tal vez ahorita haga el de rivaldo que como ya te al tener a jalan ya no ya no ocupo tanto rivaldo porque normalmente ocupo uno o un delantero no ocupo los dos bueno chaval espero les sirva este y mira algo que me percató ahorita ya está la nueva renders o la nueva imagen de las cartas de fundadores mira qué guapo mira qué guapo se ven estos chavales vamos a ver el programa fundadores y mira mira ven se va con su nuevo uniforme marquinhos harry a harry que no porque me imagino que no todavía no tienen el uniforme de de bayern mira bundongan mina declan rice vinicius kimmy jain brossovi engoló cante con alí en cuncu con el del chelsea aunque jugó muy poquito ya seleccionó ese en cuncu maldita sea y el mans tonali con el de minucastle a qué bonito se ve esa playera de newcastle a ver mira firmino tampoco porque no me imagino que no han salido mendy díaz guerrero fofana ahí colibale bueno a moza diaby con el de last on me lamentablemente no llegó a newcast marcos turán con el del inter bueno chavales ya vieron ya cambiaron ahí la renders o la imagen de tu carta como tú le quieras decir pues nada chavales por el momento es todo me despido sin antes decirles que como frutas de verduras ores ah perdón se me olvidaba quieres participar en el sorteo de un sobre con dos mil quinientos fifa points simplemente sígueme en instagram y suscríbete al canal así de fácil así de sencillo vas a poder ganar ese sobre de dos mil quinientos fifa points y ahora sí hasta la próxima chavales